cordial saludo a todos nuevamente con la cátedra repensar el futuro de américa latina y el caribe alternativas para la transformación social ecológica doy continuidad a la sección 1 la tragedia ambiental de américa latina y el caribe hoy me voy a centrar a la participación de el experto ambientalista señor nicolo gligo abro comillas américa latina y el caribe basan su desarrollo en su gran patrimonio natural pero hay que considerar que la región es parte de un sistema de desarrollo del capitalismo globalizado inmersa en un sistema de modernidad desatada que han impuesto los países del centro y lo plantean como la única salida que hay en el mundo todavía nos siguen engañando con los espejitos cada día hay más presión y se intensifica la explotación de nuestros recursos naturales perdemos una cantidad de recursos realmente impresionante nuestro territorio se achica se disminuye desaparece hemos asumido la agenda ambiental de los países centro como nuestra un gran error un error fundamental los países desarrollados están preocupados por el cambio climático y la calidad de vida nuestra agenda debería centrarse en cuestiones diferentes estamos dejando a un lado nuestro patrimonio natural nuestra agenda debe estar centrada fundamentalmente en la preocupación por nuestros recursos naturales tenemos que pensar en otra modalidad de desarrollo hacer del medio ambiente un sujeto político crear conciencia crítica de la situación ambiental por parte de toda la sociedad con una participación activa y vinculante en este estilo de desarrollo que tenemos hay una fuerte vocación de sobreexplotación y de darle al mundo recursos naturales el libro la tragedia ambiental de América latina y el caribe nos introduce a pensar en otra forma de desarrollo intrínsecamente ambientales a políticas intrínsecamente vinculadas al desarrollo tenemos que hacer hincapié a este cambio sustantivo sustancial y profundo el ordenamiento territorial estructural vinculante global e intrínsecamente y ambiental es una herramienta profunda para esta transformación cierro comillas cordial saludo los invito a suscribirse a mi canal muchas gracias